Bienvenidos amigos a este segmento de Renueva tu Closet con Luis Candanero. Hoy tenemos para ti algo totalmente nuevo, vamos a hacer un collar con mucho color para este verano, no te pierdas estos tips. Lo que vamos a necesitar para tu collar es una cuerda o soga como tú le llames, una tijera, una aguja para coser la parte final de nuestro collar y solamente presta mucha atención para lo que viene. Vamos a coser los dos extremos de nuestra soga, le metemos un par de puntadas para que se fijen ambos y tenemos nuestra parte fijada, mira bien cómo queda. Ok, si ves es muy sencillo, tomas la parte, la que no está unida sino la otra, la que no tiene unión, vas a meter tu mano y haces esto, 1, 2, 3, 4 y vas haciendo el collar, 5 y así sucesivamente, vas halando, 6, 7. Es la parte del final, aquí la tenemos, la vas a coser aquí. Y ahora viene lo más importante, vamos dándole la forma al collar, vas abriendo los pequeños nudos, lo vas abriendo y abriendo y abriendo, cosa de que al final queden bien sujetos. Si te fijas bien, yo corté las dos partes finales de ambos extremos y le colocamos unas plaquitas que unen la soga, la puedes quemar con algún fósforo o algún encendedor para que no se deshilen y le engrampas las cuerditas estas, la cadenita y afloja y ya tienes el collar listo. En este caso hicimos uno, pero si tú quieres, como mi estilo, yo le quise colocar dos, mira lo que hice, para colocarle dos, solamente necesitas hacer uno más y se lo anexas a la parte de atrás y mira la manera como se ve. No te pierdas los próximos tips que voy a dar aquí en Renova Tu Clóset con Luis Candanedo por aquí. Recuerda seguirme en mis redes sociales, Luis-Candanedo y nos vemos la próxima semana. Chao.